mis amigos lo prometí des deuda y hasta en casa nuestra embajadora milena mayorga gracias por estar con nosotros bienvenida al set de canal 17 el canal de la fe a verte ver más fácil gracias bueno ya teníamos ratos de no estar yo sé si era diputada y ya saben otras instalaciones pero siempre muy bonito esa instalación no muchas gracias todavía se recuerda ese periodo en el periodo machuca ayer estábamos hablando de y haciendo quizás un recuento de la magnitud de lo que sucedió porque realmente ahora yo veo una bancada que está poniéndose al día porque había mucho tortuguismo legislativo o sea para sacar una ley pasaban 10 años 5 años o nunca se aprobaba y ahora se han puesto al día pero cuando yo me di cuenta que me enfrenté al monstruo al monstruo la asamblea legislativa en contra la corte suprema de justicia en contra el tribunal supremo electoral en contra la fiscalía no puede decir que en contra pero no existía para mí una procuraduría de derechos humanos también que no existía para mí entonces todo el aparataje todo en contra de una voz que lo que quería realmente era un verdadero cambio del sistema en el salvador y lo logramos con la bendición de dios porque sin oficinas o sea realmente me negaban la voz me recuerdo había mucha violencia violencia no sé que me gritaban me insultaban y humillaban y fue un periodo que creo que se probó mi fe pero también el temple porque a mí me llegaban a decir algunas hermanas de grupos de oración que yo siempre he sido parte de a glow y me decían yo a mí me sorprende la valentía donde la saca del señor del señor porque no era duro me hicieron llorar muchas veces pero en frente de corruptas nunca lloré en algún momento papá mamá la familia los hijos el esposo dice milena no más mis padres ya creo que son los que más se preocupan por uno verdad mis padres me decían piensa que tienes dos hijos porque acuérdense que las luchas no sólo era contra la corrupción contra el quizás ese es esa argolla de poder el que era impenetrable y pues al final estás tocando muchos intereses pero contra mafias las mafias del transporte por ejemplo una lucha en contra del plástico también para el tema medioambiental y al final la historia siempre me ha dado la razón estamos viendo mal manejo del tema de los desechos sólidos la basura como tal como nos ha afectado tanto en tiempo de invierno como tenemos que tomar control de cuidar incluso como nosotros disponemos finalmente nuestra basura y el tema del transporte que ya vemos que están cambiando están endureciendo multas el subsidio ya lo han logrado controlar porque antes se le daban subsidios unidades muertas más bueno fantasma de la palabra sí y me recuerdo yo que estaba en la asamblea legislativa cuando no estaba de acuerdo con pasar un subsidio sin condiciones porque el subsidio es para ustedes para la gente no podíamos negarlo porque le íbamos a afectar al usuario pero sí regularlo tener condiciones tener un mecanismo para que no se robaran ese dinero y entonces me recuerdo que estaba lleno la asamblea legislativa de transportistas verdad y cuando yo tomé la voz que justo acaban de atropellar una niña y entonces me recuerdo que hablé por la voz de ella y si esto esto ya no puede ser en motoristas que andan drogados que no no cumplen las leyes de tránsito mucho menos tener licencia entonces me gritaban me gritaban me gritaban milena si se puede repetir la ofensa que de verdad en algún momento este o no mira yo aquí yo me voy a regresar yo me voy a pensar y le voy a decir a este lo que pienso llegó a ese punto ya sea en la asamblea o con este tipo de problemas si había muchas provocaciones si había muchas provocaciones me recuerdo que estábamos en una era plenaria pero nos convocaron a comisión de la mujer pero entonces estaba votando algo que era muy importante y me recuerdo tanto que el único salgado de gana verdad que ser el partido que había llevado el presidente al poder estábamos pendientes de la votación en pleno porque el presidente no tenía votos no tenía acompañamiento de la asamblea entonces era importante que los que estábamos de acuerdo no me acuerdo de la votación nos presentamos a votar o era a favor o en contra pero era alguna votación importante y me levanté de la comisión de la mujer porque la habían realmente convocado al mismo tiempo que el pleno pues me levanté para votar promesa yurico vamos a votar me levanté nos fuimos a votar cuando regreso la hay una diputada que me hizo una insultada de qué partido de arena ella ya no es diputada me insultó que cuando al final me iba a ir de arena que era una vergüenza para arena que y estaba sabe quién estaba estaba la directora de ese mujer estaba uno de los procuradores de derechos humanos el tema era derechos femeninos y fue carno yo dije es impensable que en la comisión de la mujer que estamos velando por que verdad no haya violencia hacia la mujer me estén violentando a mí políticamente eso bueno como generalmente se graban las comisiones pero había pleno entonces sólo había audio y yo quería conseguir el audio porque la forma como yo podía denunciar era un maltrato y obviamente la junta directiva de mario ponce no iba a estar a favor de darme un audio pero sí y ahí es donde uno siempre consigue como esos aliados y fue este uno de los diputados de junta directiva que me consiguió el audio ahí está yo lo publica en su tiempo y eran de las como una violencia como récord de los episodios de violencia que yo tenía que registrar que yo estaba sufriendo para poder renunciar porque yo renunciar en al final pensando que iba a perder todos mis derechos que tratan como que fueras un delincuente porque cuando tú renuncias a un partido político la ley te castiga en la forma como controlada verdad eso está vigente aún está vigente te castigan y no te permiten la reelección yo creería que es algo que se debe revisar yo mandé a la sala de lo constitucional a revisar porque te están violentando un derecho primero yo tenía registrado todos los episodios de violencia porque yo tenía que ya no podía seguir aguantando esa situación pero si yo renunciaba yo perdía yo no me podía reelegir quedaba en una situación bien vulnerable pero lo decidí me arriesgué embajadora qué precio pagó y ha pagado y le preguntaba varios porque como esta argolla es quien tenía o tuvo tendrá el control en muchas áreas del país no sé si aún no sé si aún he visto algunos que dicen si no puedes contra ellos úneteles y aparentemente yo eso he visto en él en el usual si en mi precisión personal pero le cerraron puertas por ejemplo sus hijos en las escuelas o colegios sus hijos en el club de deporte de su visita al salón de belleza su esposo pues tiene una profesión distinta que no como que no mucho va a tener un arroyo pero pero sintió en algún momento ese bloqueo decir guau mira aquí viene mira lo que pasa es que recordemos vale las amigas del tenis pues no porque las que son amigas son amigas pero hay otras que no verá pero que se perdieron muchos privilegios era impresionante cómo trabajaban y por eso yo los denominé pacto de corruptos porque bajo la mesa hacían muchos acuerdos ahí no importaba la ideología no importaba que tú fueras de izquierda o derecha se llegaban a acuerdos donde ganaban primeramente los jefes del país entonces hay una clase económica que ha perdido contratos con el gobierno ha perdido muchos privilegios y obviamente se van a resentir yo te puedo decir pastor de que el presidente bukele se acabó al fmln y lo de arena te puedo decir que empezó aquí también porque yo empecé a denunciar todo aquello que estaba mal todo aquello que no servía todo aquello que no funcionaba todo aquello que no era bueno para el pueblo es una lucha contra el monstruo desde adentro que le hicieron y el pueblo obviamente decidió al final y tú sabes lo que es ahora la historia de estos dos partidos claro inexistentes embajadora qué qué hizo como cómo se cuidó a ver cómo reaccionó a todo esto yo entiendo sí pero qué le hicieron al final porque si bloqueaban e insultaban provocaban pero nunca llegaron a agresiones físicas amenazas de adiós amenazas amenazas subieron amenazas me mandaban mensajes este sí la verdad es que mucha gente tenía miedo que me pasara algo pero fue ahí donde yo creo que en lo más quizás en el momento más duro que estuve atravesando que decidí renunciar que me apartaron que donde realmente ya como independiente también estaba bien vulnerable y fue que el presidente bukele me llamó y me dijo de que realmente no me iban a volver a dejar correr que me querían cortar las alas políticamente hablando y que él tenía esa posición en washington tenía más de un año y medio no tenía nadie que él se sintiera quizás cómodo confortable y que sabía que podía confiar en mí porque yo conocía lo que estaba sucediendo en el salvador todos los cambios las transformaciones yo venía donde realmente entendía 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 el modelo de cambio y el proceso y fue así yo creo que y lo he dicho muchas veces incluso hasta se burlaron de mí en un periódico que mi puesto realmente había sido dado por dios yo movió utilizó al presidente lo me puso a mí en la mente de él quizás para que viera que yo tenía potencial o sea que lo que lo que publica el periódico era como que ese es el premio por haber hecho no porque ella dice que dios la puso en el lugar burlándose pero yo sí lo creo bueno es que yo utiliza todo tipo de personas tanto a ellos como usted es que ese es el testimonio porque creo que muchos dudaban de mi capacidad para el puesto el presidente confió en mí pero hubo alguien yo confío que dios que le puso a él la convicción de que me viera el potencial para el cargo de verdad de irme a Washington DC embajadora pero está en una locura porque la conozco de años o saber la evolución dice guau que que nice que bueno que dios le ha bendecido esta forma a sus hijos su familia todo en algún momento de la vida estando en primer año de bachillerato en concursos de belleza o como presentadora de televisión a usted se le ocurrió se le pasó por la mente uno la política y dos estar como embajadora en nuestro país en Washington bueno yo representé al salvador de otra forma verdad ya lo mencionó en concursos de belleza vengo del entretenimiento trabajé desde los 14 años y cuando me hacen la pregunta de mis universos que mi abuela política de venezuela que si yo iba a seguir sus pasos en ese entonces uno no se tiene que cerrar las posibilidades yo les dije no sé tal vez más adelante y realmente creo que mi abuela me preparó para este momento porque ella toda su sabiduría su amor por el prójimo por los desfavorecidos si era un tema en casa y si quizás ella me veía liderazgo porque me decía cuando llegue tu momento piensa en los que no tienen voz piensa en los desfavorecidos a ellos los tienes que ayudar entonces ella quizás si se proyectó en un momento dado que tal yo tenía las cualidades quizás para hacer política ella murió nunca vio verdad cuando yo del entretenimiento de la televisión decidí que muy pocas mujeres participan en política y me llamó la atención porque a nivel social se puede hacer mucho en televisión y puedes tener a los actores pero las decisiones hay lugares específicos donde se toman y ahí es donde hay que acceder y ahí donde tiene que acceder más mujeres porque seguimos siendo el 20% nada más el gabinete del presidente Nayib Bukele es un gabinete bastante equilibrado donde muchas mujeres están en ministerios al frente bueno todo el servicio exterior está liderado por mujeres y hay muchas posiciones que son importantes que están lideradas por mujeres creo que él si ha visto la capacidad verdad es mucha equidad entonces pero también seguimos siendo por ejemplo en cargos de elección popular el 20% y él hubo aún así como empecé a hacer el análisis de que bueno ya mi carrera ya después de tener incluso un programa con el nombre de uno ayudar mucho yo fue embajadora de buena voluntad de unicef en una campaña de no te indignes fue embajadora de las personas con vih positivo porque mucho estigma es sobre ellos y era un poco eso está ahí o sea el vih existe no se menciona como ya puede llegarle tocarle la puerta sabe que hablamos de su embajadora con unos colegas digo mira en nuestra época le digo yo no era con ustedes de jóvenes era algo que le teníamos pavor pareciera que los jóvenes ya han perdido el miedo pareciera que en la sociedad ya no se hablamos de eso porque por no entiendo porque como yo estuve como tan sumergida en ese tema si bien hay más prevención quizás por eso ya no hay tantos casos ya no te mueres por por h sida ya hay muchos antirretrovirales pero eso está vigente vigente entonces si con cualquier pareja que se tenga sin protección relaciones sexuales ahí está siempre la amenaza debo de preguntar cuál de todos los capítulos vividos hasta hoy no repetiría en su vida yo creo que todos los capítulos de mi vida me hacen ser quien soy entonces pero si dios le dieron opción por este no señor aquí me quedo aquí si me hubiese gustado bajarme tal vez me pensaría dos veces volver a haber pasado por la situación en la asamblea legislativa si fue súper fuerte cree que es pecado haber pertenecido a otro partido político y tener ahora una función pública le digo porque todo mundo por ahí se quiere ir entonces antes de tener conocimiento tenía desconocimiento es obvio que tengo que pasar un producto por un proceso a muchos de los funcionarios a pero este es reciclado este un refrito no sé dónde y cuáles eran las opciones exacto ahí vamos si ni siquiera como independiente te dejaban correr yo quise correr como independiente imposible el sistema no te deja y que había no había más opciones ahora qué bueno que hay una nueva generación joven que tiene la opción de afiliarse a nuevas ideas es un partido nuevo incluso por eso yo le mencionaba el presidente en el buque le venía del fmln el fmln no quiso transformarse y él evolucionó igualmente yo venía de arena aunque fue un paso fugaz porque realmente sólo fue la diputación exacto pero nos dimos cuenta que no 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 era quizás lo que anhelábamos para el servicio público la embajadora tiene amigos aún en arena yo creo que siempre hay buenas personas en todos lados y como amigos amigos creería que son poco verdad conocidos digamos pero me han buscado para que les apoyen ciertos temas y yo estoy para todo el mundo sin distinción guarda rencor no por eso le digo yo quien mire que tal cosa que si hay algún algo en lo que yo los pueda apoyar desde mi posición sobre todo en el servicio exterior saben que cuenta conmigo o sea al final yo no guardo rencor y siempre había gente noble que sabía que estaba pasando una situación difícil no me quitaban el habla ni nada pero habían otros que si habían otros que si te hacían bullying pero entonces yo digo que siempre hay gente buena en todos lados y fueron despertando y ellos mismos fueron renunciando también ya muchos me criticaban porque fui la primera a renunciar en arena y luego yo veo que todo mundo ha renunciado algún buen consejo que recuerde de una persona en esa etapa que se tomó el tiempo que yo milena venga mire no se preocupe yo creo que los del partido gana fueron muy solidarios en la familia ha salgado el chelé gallegos todos los demás es decir el pcn el coronel almendario un caballero si lo es cuando me negaron la palabra por todo el día cuando se estaba interpelando al ministro merino morroy yo pedí la palabra a las 10 de la mañana era alrededor de las 5 o 6 de la tarde y no me daban la palabra mi micrófono seguía pifiliando y la presidente de la asamblea mario ponce y entonces él toma la la palabra dice el pcn han evacuado todas sus intervenciones y sus preguntas queremos darle nuestro espacio a la diputada milena mayorga que ha estado todo el día pidiendo la palabra y la respuesta de mario ponce no es procedente se me la negó y él vuelve a retomar la palabra y dice y en qué momento la diputada milena mayorga dejó de ser diputada cuando le quitamos el fuero verdad porque es cuando tú dejas de ser diputado con todos tus plenos derechos entonces realmente había un bloqueo pero gente solidaria por eso te digo siempre había gente solidaria ha vuelto a ver a mario ponce no para nada si lo tuviese en frente hoy que le diría yo no le diría nada yo veo mucha gente yo por inercia salud porque es lo que me enseñaron en casa no vuelto la cara no un saludo creo que no se le niega a nadie pero él tiene lo que él sembró cuál y cómo fue su primer día en washington en primer lugar recibirá llamada pero vamos a saltar el proceso de selección y la plática con el actual presidente y la propuesta aterrizo por primera vez en eeuu representando el país de esta forma ahora que hizo que se siente con quién fue y para dónde fue porque fue el periodo de transición entre la administración trump y biden entonces de por sí ya era tenso el ánimo de la administración trump estaba baja porque acababan de perder las elecciones yo llegué la primera semana de diciembre del 2020 un año en el que también habíamos estado cerrados la economía cerrada un año muy complejo y la diáspora me recibe en el aeropuerto con flores con carteles una bienvenida que realmente dan ganas de llorar porque son nuestros hermanos que antes se les llamaban hermanos lejanos cual no es correcto nunca han estado lejano del país luego se les estilaba como nada más remeseros no eran sujetos de derechos y fuimos evolucionando de esos términos a dignificarlos y a llamar los socios para el desarrollo este es el estilo de trabajo que yo tengo con ellos porque son socios me gusta visitarlos ver cómo ha sido también su crecimiento que no es fácil llegar a un país nuevo donde se habla un idioma distinto la cultura es diferente y cómo han emprendido y han crecido y no se desligaron nunca de su patria y ahora podemos ver que hay alrededor de 500 millones de dólares en más de 150 proyectos que se están implementando aquí en el país y algo que también es diferente es que por ejemplo antes ellos invertían en su municipio de origen si era de morazán en morazán ahora no el que nació morazán está invirtiendo en la unión en todo lo que es la el plan estratégico del presidente bukele están invirtiendo en sur city están invirtiendo aquí en la capital muchos están haciendo edificios hoteles es decir están apostándole mucho el turismo y realmente cuál es el gol más fuerte que se dice señor gracias lo logramos pero después me cuenta porque es interesante verla reciben con flores pero cuál ha sido hasta hoy el golazo que milena mayorga dijo nuestra embajadora lo logró mire yo creo que uno es motivar a la diáspora para que aumenten las remesas para inversión no para consumo y creo que ese es un trabajo que hemos estado haciendo día con día desde que llegué y se han aumentado las remesas en vez de consumo a inversión pero no puedo dejar de mencionar que me alegra muchísimo cuando se logró la extensión del tps porque no se logró mira esto es un proceso que es un litigio legal después que se determinó que se cancelaba el programa por el litigio legal que está todavía en un juzgado se da una digamos extensión una prórroga ya llevo dos que he visto pero esta es más significativa porque es la más larga y también ellos tomaron muy en cuenta unas recomendaciones que nosotros hicimos de que incluyeran el año que se había negociado el presidente bukele con el presidente trump que tenían trescientos sesenta y cinco días más los salvadoreños eso ya lo pusieron en la excepción cada día cuenta cada día cuenta porque cada día puede pasar algo distinto y no sólo eso sino que lo ampliaron no para los salvadoreños sino que para todos los que están extendiéndoles el tps entonces creo que a veces parecen esas victorias silenciosas porque si se extendió el tps la culpa iba a ser mía porque ya lo estaban diciendo los medios de oposición que yo era una bueno una diplomática fracasada pero como si se extendió entonces ya no soy una diplomática fracasada digo yo se queda abierta la posibilidad a regresar no a lo que veo que de todas maneras siempre dicen cualquier cosa no no fue ella quien lo hizo no fue no sé quién fue no sé cuánto pero es curioso ver que es la lucha de los mismos salvadoreños que tienen tps pero uno a nivel gobierno tú tienes tus conversaciones y haces presión también entre las cosas que yo dije en una en un sermón el día que marqué el número en eeuu estaba en houston por tres días y atendí una pareja de salvadoreños está un poco triste de pastor fíjese que nos negaron el asilo entonces de verdad no me guste porque le dije y porque están aquí por asilo porque se fueron por esa carretera entonces el tipo no pero y comenzó sus razones tenía le digo y por qué no cambia de camino porque no te especializas en algo porque no emprendes algo porque no estudias algo porque porque tiene potencial y tiene como pero está viniendo por el lado de lástima entonces me dice que sabe lo que me respondieron que el salvador ha cambiado tanto que el salvador está tan seguro que la inversión del sabor está creciendo que no ven necesidad de darme un asilo porque tengo la posibilidad de volver porque no hay pandilleros en la calle le digo todo lo que te dieron es verdad es un juez de eeuu ni aquí no te va a mentir te dijeron la verdad sabe quién te está hablando le dios cambia de carretera deja de dar lástima por favor nosotros los salvadoreños tenemos potencial a morir pero quitémonos esa máscara por favor me puede un día en equis país le dije mire aquí es complicado entrar mire si no puedo entrar yo no vuelvo te cuento porque no porque sea soberbio para nada sé lo que puedo hacer sea lo que vengo y eso me encomendaron hacer no vengo ni a comprar yo no vengo a nada de eso sino a aportarle el grupo de personas que usted ya tiene aquí que tal vez no está muy animados gracias a dios canadés súper yuca canadés fortísimo me atrevo a decir que migración canadiense se va al mismo nivel con los americanos y se logró pero yo doy una recomendación muy mía usted que está afuera que está en europa que está en eeuu que está en canadá por favor no es esa la vía quizás usted dice mire me han devuelto el caso me cobraron tanto me dieron que ya no dios le está diciendo claramente cambie de ruta o cambie de abogado también eso lo dijo el embajador si cambie de abogado pero es que le sacan los ojos le sacan los dos es terrible yo hablo de inversionista retrocedo llega el aeropuerto con flores a donde vive la embajadora el primer día como se establece estuve en un hotel y que al principio el después de una semana llega sola llega con familia llegué sola luego regreso por por mi hija y mi hijo ya estaba en california estudiando él estaba becado en un colegio privado y siempre ha sido no le han sacado que beca de gobierno de vaya a ver usted en eeuu se le dan una beca de charada no existe sí pero como aquí se publica y se dice se acuerda que yo se los contaba a los otros amigos lo que usted más o menos habló en su época que mis amigos eran los que gozaban los privilegios porque sus papás eran de esa orgullo no hay que bien grandes sí aquí 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 eran las que conseguían muchas veces que también están ahí y que no se investiga cancillería de acuerdo totalmente de acuerdo nosotros si ha conseguido como 500 becas media becas 70 por ciento un beca de todo pero todo ayuda así es hay oportunidades así que usted se va llega sola una semana me regreso por mi hija para hablar de la embajadora hablar de milena mayorga viendo el techo en un hotel en washington diciendo señor que estoy haciendo aquí y el clima nada agradable y la manejada y los contactos y los a empezar a hacer amistades fue la primera navidad donde sólo mi hija y yo pasamos los dos después llegó mi hijo y el papá de mis hijos pero la primera navidad fue sofía y yo y me habían invitado me invitaron un almuerzo que me hicieron pero ya salvadoreños salvadoreños me invitaron un almuerzo y uno empieza a hacer las amistades con el tiempo porque la gente a veces también es prudente te dan chance embajadora un salvadoreño en washington diplomático es diplomático en qué sentido le hago la pregunta le tratan igual que a españa que alemania que china es lo mismo el mismo trato tenemos precedencia yo estoy en el número 79 eso significa que por ejemplo ahorita que fue el state of the union que es el mensaje a la nación del presidente el presidente bayern yo la precedencia que vi que tenía en el momento es la 79 entonces te van llamando casi que por tu precedencia esto estoy como en medio más o menos ahorita de desde el cuerpo diplomático muchos de los que yo conocía no están llegan otros en washington se da bueno eso es una de las ciudades más importantes del mundo para para la diplomacia y mucha gente que uno conoce que son embajadores luego ascienden incluso hasta ministros de relaciones exteriores el caso el embajador de china que estaba en washington dc ahora es el ministro de relaciones exteriores entonces es gente que luego obviamente los mueven pero generalmente siguen en su gobierno y son contactos que uno tiene en cada país podemos pensar en la vida hollywoodense que su vida es lo que vemos en la tele o la embajadora todavía lava platos todavía hago cosas de la casa voy al gimnasio voy a cosas de mamá dejar traer al colegio que es algo que extraña ahora que está en esta vida y en este momento que ya no lo puede hacer con tanta libertad yo creo que el cargo que tengo ahora es una gran responsabilidad realmente representó todo un estado entonces uno tiene que estar muy prudente en lo que hace donde va con quién está y te la piensas más no hay que extrañe algo simplemente creo que uno es más como está más agüero no sé cómo este se me olvida más como una avisada la palabra que buscan no pero es prevenido está de la situación siente consciente ese es del momento donde está donde puedes ir donde no puedes ir qué invitación aceptar qué invitación no vale la pena buen punto bueno contra su servidor y la institución que representó se despotrica a diario cualquier cosa que se diga yo tengo gente que dice lo peor que ha parido el país que yo no sé si la mamá debe estar orgullosa de tanto fracasado pero bueno sabes que yo le iba a decir a mis padres no lean los mensajes por favor la gente en las redes sociales a veces es tóxica y nosotros tendremos a ofender a muchos en redes sociales pero no son la gente mentira es un hombre es un comparto claro por supuesto muchas veces generalizados con tu nombre a eso voy el que tiene pantalones lo hace ya estoy lo estoy esperando los dos porque tres no me han querido ni contestar un teléfono pero al final de todo pues qué bien cómo se mueve y esto es curioso porque los hermanos que están viéndonos ya sea en youtube o tal vez en la casa dice cómo es un día en la vida de la embajadora su primer visita a la casa blanca como cuándo con quién fue mi primera visita a la casa blanca fue para tener una reunión en el salón en la oficina oval del presidente bayern ahí fue la primera visita a la casa blanca también se dio el fenómeno que todo el yo llegué en el 2020 el 2021 todavía y más con un gobierno demócrata estaban sumamente estricto en las medidas por kobe entonces había muy poca actividad diplomática y eso incluía la casa blanca entonces si la primera visita definitivamente que sea la casa blanca fue esa reunión con el presidente bayern y su impresión pensé que era más grande es chiquita la casa blanca he ido en varias ocasiones ya a las oficinas también ahorita están incluso remodelando una parte de la casa blanca y allá todo es como muy señorial todo es como que le ofrecen muy bonito limonada creo y cuando hay reuniones así es como que hay un guys thing for lunch se van a quedar a comer hemos ido varias actividades y hay de todo de repente a veces hay café con buena panadería repostería pero menos que usted si se cuida no es la embajadora de postres depende del ánimo ok y depende el postre pero he ido a otras cenas también al departamento de estado más formales donde por cierto muchos de los que trabajan a la hora del catering de servicio son salvador no me diga si todos así es súper emocionado de repente embajadora aquí está embajadora milena aquí está su alguna experiencia no voy a decir desagradable porque todas son todas suman con senadores con algo que siente que no hay mucha química por el nombre bukele mire yo le voy a decir el coco latino hay buenos elementos son congresistas latinos demócratas que realmente quieren trabajar con el salvador y por sus votantes de esos salvadoreños pero ellos se cierran y aquí está el fenómeno de la señora torres que ella ha atacado pero no le gusta que el ataque o sea no es ataque ella ha confrontado confrontado sería la palabra de una forma inadecuada en donde ha dañado incluso a veces la comunicación entre los estados pero a ella no le gusta el vuelto exactamente entonces nosotros hemos ese tema creo que ya ha sido superado la conoce a ella la he visto en varias ocasiones nunca se han dado la mano la saludado pediría una cita para hablar con ella aclarar lo que no entiende lo hice al principio pero ella estaba cerrada incluso reunirse con los embajadores de guatemala y honduras y ya de dónde es ella originaria guatemala entonces es muy político porque si tú le llegas con un información esto es estos son los números esto es lo real ella no puede estar hablando y decir que no sabe entonces ella lo que hace es cerrarse no se ha reunido con los colegas tampoco y los ataca se reunió con el nuevo embajador de honduras y dice que la reunión fue cordial y luego ella seguió atacándolos entonces es una persona que tiene una agenda una agenda especial quien se la dicta no se me imagino que sus patrocinadores los financiistas de sus campañas no es así la política embajadora es así es así entonces he aprendido al presidente bukele realmente hay que aprender a leerlo a él y yo le he aprendido a leer y cuando platicamos de mire esto esto salió esto tal cosa yo ya aprendía a saber más o menos como él piensa y exactamente tú le puedes explicar a alguien mil veces como es la situación verídica pero ellos tienen una agenda no van a cambiar de pensar el momento aparte de la llegada y de ese momento del catering de que le digan el embajador milena estos platos de que algún evento que marcó su vida que usted dijo me siento orgullosa contenta de haber pagado el precio y haber aceptado el reto y aquí estoy ojo lleva mucho sacrificio familiar yo siempre lo he dicho lo que yo hago aquí hoy no lo pudiera hacer sin la gisela es imposible no se puede porque fue mamá y papá siempre cumpleaños viajes todo yo a mis hijos que son hombres ya le digo sabes que le vamos a volver a tu mamá todo lo que le quitamos definitivamente lleva un precio se lo muchas veces son hijos de figuras públicas entonces yo les hablo de que tienen que tener precaución pensar siempre no sé es ya no viven una vida como cualquier adolescente sino que ya son los hijos de y eso en la carga hablando de eso en eeuu la embajadora del salvador tiene seguridad por parte del gobierno americano no no como aquí aquí los el cuerpo diplomático tiene seguridad allá usted le da el estado allá simplemente nosotros tenemos que reportar donde se vive el domicilio de incluso de los cónsules por cualquier emergencia que uno llame al 911 no llega el 911 llega el servicio secreto esa es la mecánica pero no no se tienen guardaespaldas como tienen acá en el salvador se necesitan bueno le cuento que ha llegado a ciudades que si son medio peligrosas y las mismas autoridades de la ciudad me han puesto seguidores patrullas etcétera usted maneja en eeuu le cuento que ya me saqué la licencia que es la autorizada por el departamento del departamento de estado no es la normal así y para que el examen entonces ya puedo ya tengo todo el permiso para poder manejar me gusta manejar se anima a hacerlo sí total ya se conoce la ciudad de pepapá total el weiss el señor weiss es el que ayuda su lugar favorito de washington aparte de su casa yo creo que ir al tema de los monumentos que puedes ir con tus perritos yo tengo una perrita como se llama dolly diplomática también y la verdad no existe en serio si a ella ella le tuve que sacar papeles para que se viniera conmigo y qué raza es schnauzer no pues entonces ella ha pasado ya todas las estaciones de invierno verano exacto y se tuvo que adaptar pues o sea en la nieve que es esto nunca lo había visto en mi vida y yo salgo a pasear a mi perrita los domingos y ahí chance voy a los monumentos su lugar favorito de comida en washington hoy hay muchos ahí depende hay que aprovechar que la zona de maryland zona de cangrejos ok entonces hay mucho crack cake y son lo máximo sí porque es un cambio de vida completo donde se ven 10 años es un cambio de vida que hasta las pupusas hacen las mejores por el que eso y valen como cinco pesos tres cincuenta cuatro se puede imaginar 10 años adelante dónde está milena está en la carrera diplomática está de regreso en el salvador está como una funcionaria de mayor rango aquí en el salvador donde se ve no sé realmente a veces lo pienso extraño mucho el salvador si estar afuera yo de verdad me pongo los pies de muchos que no han podido volver es duro no ver a tu familia a tus amistades entonces si me gustaría regresar pero el compromiso que tengo de servirle al país ahora desde la carrera diplomática y hemos cambiado un poco esa filosofía de embajadores de coctel porque muchos embajadores de carrera no se lograron adaptar a este ritmo al nuevo ritmo de trabajo del presidente bukele y nosotros como que fuimos liderando delegaciones de inversionistas aquí al país creo que eso fue como una punta de lanza luego es una filosofía de trabajo para todas las embajadas y hay muchos no se lograron adaptar incluso los han tenido que sacar de sus posiciones porque no no lograron como quitarse ese chip de la vieja guardia de la diplomacia de coctel donde realmente no tenía mucha productividad a una diplomacia como más enfocada a los negocios que es lo que realmente necesita el país esa pregunta con la que quiero terminar es algo que viene de las mujeres no ven a nosotros quién viste a milena mayor donde compra sus vestidos quién es su costurera bueno yo tengo un gran amigo mío que le es asesor de moda imagen de toda la vida aquí sí de toda la vida puede mencionar nombres aquí no pasa nada de toda la vida desde que estoy en el salvador y tiene un gusto excelente entonces nosotros platicamos más o menos tengo una actividad que sería que busco que colores es a esta hora es esto muchas veces mando a ser vestuario aquí con los diseñadores salvadoreños y estoy promocionando muchos nuevos diseñadores a los emergentes allá y él me dan piezas para que yo pueda decir este vestido es de tal diseñador definitivamente bastante personales como esa de la muda del cabello de todas estas cosas el word yo todo su ropa eso es su gusto y se puede repetir ropa en este trabajo sí claro así yo soy de las que me gusta que pase mucho tiempo para no poner un vestido pero usted ha sido mi estilo de vida toda toda la vida usted tiene idea cuántas piezas de ropa tiene hoy tengo clóset aquí y clóset allá ok entonces generalmente no viajo con mucha ropa porque allá la ropa es más caliente más abrigada acá tengo que tener ropa más fresca los colores varían hay tendencia de colores por temporada no puedes ponerte un amarillo en diciembre no sé no da hay colores cuál es su perfume favorito pues me gustan los perfumes de chanel ok son los que más me pegan y su plato favorito de comida fuera de las pupusas me gusta el carpaccio de salmón embajador muchas gracias gracias por el tiempo vemos todo lo que está haciendo felicidades siga para adelante algunas palabras finales para nuestros televidentes bueno yo creo que las palabras finales es que hay que poner cada uno de los proyectos en manos de dios yo conocí del señor hace quizás 21 años o más 21 22 años y he visto su mano en mi vida en diferentes etapas y creo que no este es un canal religioso pues mucha gente ya aceptó al señor pero hay procesos que a veces nos cuestionamos pero dios siempre aparece en su momento así que no hay que perder la fe y muchas veces son procesos que nos hacen madurar espiritualmente y como seres humanos y mi filosofía es hay que hay que hacer el bien y ayudar a quien se pueda y hay que sembrar porque eso al final viene muchas veces el pago no viene de la misma persona en la misma proporción pero viene de otros lados entonces no nos desenfoquemos en la mira de seguir haciendo lo que la enseñanza bíblica nos nos da verdad entonces creo que es permanecer excelente muchas gracias embajador amigos y hermanos usted lo escuchó de primera mano nuestro embajador en eeuu está visto en toda su trayectoria no deje de orar por ella por su familia por las cosas que el salvador necesita qué bendición sería poder alargar esto del tps y estas cosas que tanto nos llevan a preocuparnos yo debo de terminar el programa recordando lo que siempre hemos compartido a cualquier situación jesús es la solución hombre preve jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias y hasta la próxima chau 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 chau